Yo amo Buenos Aires, pero hay muchísimos otros que lo escribieron y lo dijeron mejor. Para mí, Buenos Aires es inseparable de los escritores, de sus artistas, de la gente que la pensó, de la gente que la habitó, de sus barrios, de sus rincones, de sus imposibles, de sus contradicciones, de sus absurdos y también de su magia y su poesía. Valermo me encanta. Me encantan sobre todo los parques que tienen los espacios verdes. Yo tengo una gran pasión hacia los globos aerostáticos, los globos de aire. En principio, el hecho de volar genera paz. Estamos hablando de un globo que va aproximadamente a 20 kilómetros por hora. Se deneva a altura y es una sensación de libertad y paz. Lo que tienen los paisajes de la provincia de Buenos Aires es que son únicos. Porque de repente mirás hacia un lado y tenés un horizonte de montañas y sierras, y mirás hacia el otro y tenés ríos, tenés lagunas, y ves todo como una pequeña maqueta. Recoleta es uno de los barrios más porteños que hay, porque es uno de los primeros. Junto con Santelmo, y bueno, la capital se fue expandiendo. Y tiene uno de los puntos favoritos míos de la ciudad, que es Plaza Francia. Plaza Francia porque es una lomada. Vos atrás tenés el Buenos Aires Design, que lo hizo un arquitecto muy reconocido de Argentina, se llama Clorindo Testa, y lo que está bueno es que es un emplazamiento en medio de la ciudad, que vos tenés la espalda, un arquitecto reconocido de Buenos Aires, una lomada, que es un espacio verde y que realmente hay muchísimos en Buenos Aires. Las confluencias de distintas calles y avenidas, como por ejemplo Quintana, que es una de estas avenidas que se ve la típica arquitectura similar a la parisina. Y si mirás bien, cuando estás parado en Plaza Francia, llegas a ver las grúas del puerto. Que está bueno porque marca un poco el origen de cómo se funda Buenos Aires. Buenos Aires está emplazada acá por la confluencia entre el río de la Plata y el riachuelo. Nacimos como una ciudad portuaria. Buenos Aires y distintos puntos de distintas provincias, entre donde está la más marcada la inmigración europea de Italia, España mayormente, pero bueno, en mi caso Alemania, Francia, los Países Bajos, pero también en el resto del país todavía hay, en La Pampa, en cualquier zona rural que vayas, hay reminiscencias indígenas de los gauchos de acá. Ari no carimán. Dije, sí, yo hablo la lengua nativa. ¿Te puedo decir de dónde yo vengo? Digo, no se llaman también, no se llaman. Bueno, dije que yo vengo del medio del monte o del medio de la selva, sí, que es muy lejos, pero que aquí no me encuentro, no me encuentro bien. Pero bueno, paciencia no, me tocó a mí. Sí, esto es coral, esto sería para nosotros, la comunidad, esto es, ¿cómo se dice? Ustedes dicen el dios, bueno, nosotros esto es espíritu. Ya, son de la cultura indígena. Llegué en el año 92, hasta antes, no. Estaba en una isla, digamos, no está muy lejos la isla de aquí. Está en la parte de la isla de Marchi. Y bueno, ahí estaba con unos policías, bomberos, marines, bueno, gente que era, digamos, como se dice, la fuerza, ¿no? Bueno, ellos me enseñaron muchas cosas como hablar español, hacer cosas, digamos, cosas buenas, aprendí las cosas buenas, no las malas. Me dijeron que tenía que buscarme un sitio para estar y bueno, busqué lugares como en Recoleta, en Palermo, en muchos lugares, en La Roca, y ninguno, digamos, me gustó como Santermo. Santermo tiene edificios antiguos que están reciclados y son techos altos, que no te llegan acá. Yo soy peticita y igualmente los techos bajitos yo no los siento. Y me encanta eso que tiene Santermo, me encanta. Hay algo que yo me voy a otro barrio a pasear o a hacer mis actividades del día y estoy volviendo en el subte o en el colectivo, digo, ay, qué bueno, yo estoy llegando a casa, yo no tengo patio, pero siento que Santermo en sí es como una extensión de mi casa. Es como un patio, es mi jardín, que tengo bares, que tengo restaurantes, tengo un supermercado, pero lo siento así. Acá en Buenos Aires, en Argentina, somos un grupo de gente muy afectuosa, muy emocional, muy sentimental, que eso a la vez trae un poco de caos. Hay algo del caos que tenemos en la ciudad que creo que para el artista es una tierra muy fértil, porque creo que del caos nace el arte. Detalles especiales de la ciudad que para el músico, que para el actor, que para el bailarín, que genera algo dentro de sin parar, para hacer un lugar lindo, para hacer arte, y no sé, siento yo, ¿no? Cuando viajas afuera, lo primero que te preguntan es si oigas tango, y está bueno decir sí. Hace cuatro años que he bailado tango, es mi pasión, es mi conexión a la tierra. El hombre propone, y la mujer si quiere, acepta lo que el hombre propone, pero es caminar a través de un abrazo, escuchando la música. Toco el piano y el violín en orquesta de tango, y es una música bien de acá, de Argentina, y la aprendí de chico con los abuelos, que siempre se ponen a cantar un tanguito en casa. Seguro necesitarías sacarte el reloj, y algo de ropa también, te vas a acordar del verano. Déjame entrar, si no quieres pasar, primero vos, me coge en el lado. Puedo escupirte, mariposa, por lo que voy a decir, déjame subir por tu estallera. En realidad, si no quieres pasar, primero vos, lo visto da, que no lo viva. Nosotros, como banda, nos desarrollamos en Buenos Aires. Creo que el folclore tradicional, o lo que nos viene a nosotros como legado del folclore, es romántico, pero también tiene mucho de un romanticismo que describe costumbres, paisajes, circunstancias que quizás no son las mejores, pero son las propias. Entonces, el argentino se siente muy arreglado de sus costumbres, de sus penas y las canciones. El folclore tiene varios ritmos. Nosotros estamos más emparentados con los ritmos del norte del país, que quizás son los que tienen más alegría, más vida. Es un poco la deformación de la música española, la sefaradí, y lo que encontraron acá con los aborígenes. También hay muchos africanos. Es una gran mezcla. Yo vivo en Argentina hace 15 años, 14 años. Soy de Colombia y empecé a jugar polo en Argentina. Es donde están los mejores jugadores del mundo, los mejores toallos del mundo, y bueno, donde están las mejores canchas del mundo también. Tengo un lugar de polo en Lobos, provincia de Buenos Aires. Hacemos caballos de polo. Y práctica de polo cuatro días por semana. Es un juego que es de equipo, de mucha marca, de mucha habilidad, de mucho manejo con el caballo. Es un juego demasiado completo, es un juego complicado, pero creo que con tiempo se puede lograr. El Pato lo revalidó como deporte nacional Juan Domingo Perón en el año 53. Y este es un deporte que me pegó mucho, y lo hago desde chico, como te decía. Tenemos un grupo numeroso de jugadores, más o menos somos alrededor de 15, 18 jugadores, y tratamos de salir a jugar a todos lados. Juega mucho en la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Córdoba. Tucumán también se está jugando mucho. Bueno, se juega de a caballo. Cuatro jugadores por equipo. Son cuatro tiempos, tiene una duración de ocho minutos. Bueno, hay una pelota con manijas, y hay que meter la pelota en el aro al contrario. Hay un montón de reglas que hacen el juego para que sea divertido y lo menos peligroso posible. Bueno, el caucho encierra un montón de condiciones. En primer lugar, ser buena persona, leal. ¿No es cierto? Y dedicarse a todas las costumbres que antiguamente el gaucho hacía. Es decir, el trabajo de campo, donde se trabaja con animales vacunos, donde se trabaja con guarizos. Ser gaucho es tradición. Para nosotros es ser todo. Vivimos, como si somos gauchos, vestimos de gaucho porque trabajamos en el campo. Estas son las pilchas que usamos para trabajar. Y es parte de nuestra historia. Nosotros nos levantamos a las cinco de la mañana, tomamos mate, luego buscamos los caballos, ensillamos, salimos al campo, y casi siempre comemos en los lugares donde se reúne la hacienda, que son los forrales, y volvemos a la tercita. Y hay distintas tradiciones, pero sí, el gaucho es, calculo que en todas partes de Argentina es lo mismo. Yo soy la tercera generación, tenemos truquilla entablada. La tercera parte lleva mucho trabajo amansar un caballo, domarlo, entablar una tropilla. Lo que vos ves es una yegua con unos caballos. Realmente parece fácil, pero no es fácil. Te lleva trabajo y decirte, dos, tres años hasta que está bien entablada una tropilla y vos podés llevarla, alucirla a una fiesta. Hasta que los caballos realmente aprenden lo que uno le enseña. La tropilla se hizo porque antiguamente no existían los alambrados. Entonces el gaucho tenía que salir a recorrer y tenía que tener, ¿cómo hacía para tenerlo todo hasta los caballos? Entonces enseñaba que se estén todos juntos con una yegua y se iban trabajando de estancia en estancia. y bueno, realmente es muy lindo, es que le gusta. Porque ya vengo de chiquito, llámame esto, o sea que ya nací para esto, es una cosa que lo llevo a dentro. He visto muchísimos gauchos que hacían sus propios cuchillos sin tanto lujo, sin platería en el cabo, porque eran gauchos y no tenían el dinero por ahí para llegar a un facón de plata, pero con la misma necesidad de tener su cuchillo, su herramienta. Sí, sí, el cuchillo criollo para nosotros es una, si no la artesanía más reconocida, una de las más reconocidas seguramente. Yo me dedico a la fabricación, al forjado de cuchillos artesanales. Este es un cuchillo criollo que estoy haciendo ahora, es una hoja criolla en acero de Damasco. Ya se empieza a ver en el temple los dibujos que van a aparecer, pero está todavía recién iniciado el proceso. Mis cuchillos siempre, siempre son piezas únicas. Yo no repito modelos, los trabajos están hechos de acero de Damasco, una técnica muy antigua, de alrededor de 2.500 años de antigüedad, con la cual se hicieron las espadas más famosas. Hago esto con pasión, hago esto de la cuchillería desde los 15 años. Todas las técnicas fundamentales de mi trabajo, todas las técnicas primarias, las básicas de mi trabajo, las aprendí a mi abuelo. Mi abuelo me enseñó fundamentalmente el corazón de la técnica del Damasco. Él no me lo enseñó para esto, él me lo enseñó como una técnica que él utilizaba, que era el caldeado de metales, la soldadura de los antiguos. Los antiguos, como no contaban con maquinaria especial para soldar, soldaban a mano a una cierta temperatura los metales que necesitaban. nuestra tradición sobre el cuchillo está siempre muy ligada a compartir el asado con amigos. Entonces, siempre todos nosotros comemos el asado con nuestro cuchillo personal. Soy el parrillero del grupo del colegio desde el que tengo 15 años que hago asados. El asado a mí me gusta decir que es más allá de lo que es la carne y lo que es la comida. para acá es una tradición. Es un momento único que pasás con amigos. Es un encuentro. Es como un ritual. Nosotros, es decir, se coma lomos, se coma asados, se coma churas, que son todos los intestinos, todo. Sea lo que sea que comas o simplemente verduras, lo importante es la reunión. Yo creo que el asado acá es un símbolo de unión muy importante. con las ganas de ganar con otro caballo realmente igual salí tercero. Empieza desde San Fernando hasta que llega hasta la provincia de Entre Ríos. Y son muchísimas islas. Es muy grande, muy importante y se ve todavía mucha naturaleza sin tocar. O sea, no está todavía todo tocado por el hombre. Está dividido en secciones. Lógicamente, la primera sección es la que está más cerca de la ciudad y por lo tanto la gente se va se transfiere ahí ¿por qué? Por la cercanía con la ciudad. La segunda sección está un poquito más lejos y la tercera ya inclusive ahí ya el tráfico de las lanchas colectivas ya es muy espaciado. O sea, hay lugares que van a ver por semana nada más la lancha. Hace ocho años fui con el Vente y estoy viviendo muchos años en misiones y bueno, un poco la idea era cuando volví de Misiones ir a algún lugar semejante ¿no? Y el Delta es lo más parecido que tenemos a Mision. Mucha humedad, vegetación, agua, ríos y es eso, esa es la principal virtud del lugar. Me gusta escuchar los pájaros en la mañana, me gusta acostarme temprano y levantarme con el sol, no sé, es un poco vivir un poco al ritmo de la naturaleza. Las casas están todas construidas en palafitos a dos metros de altura, nunca hay graves problemas ni de pérdida de materiales ni de nada porque estamos preparados, sabemos que en cualquier momento la agua sube y bueno, la cuestión es levantar, obtener todas las cosas altas para que no se sepa el ritmo. Soy el creador del Centro Cultural Comunitario Caraguatá que está en el Arroz Caraguatá en el Delta de Tigre, también Biblioteca Popular hace unos años y bueno, el lugar estaba desde 1910 y en el 1973 deja de funcionar como escuela. Fue un lugar creado como una escuela provincial y abandonado en el 73 y en el 2007 más o menos lo descubro tapado por la vegetación y y bueno, fueron un poco unas ideas que andaban por mi cabeza hace mucho tiempo de crear un centro cultural. Los primeros que vinieron fueron los chicos casi todos los chicos del Arroyo se acercaban y un poco cambió la onda empezamos a ofrecer distintos talleres a los chicos somos voluntarios trabajamos ad honorem y la cuestión de leer libretos leer empezar a leer música ya es otra cultura otras adquisiciones que también los introduce de otra manera en la sociedad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!